Pero Kondu, ¿estás grabando? He grabado ahí. Oye, Fox, estamos en los rápidos de Por Aventura. Igualmente estamos sentados cuatro personajes en uno de los colchones inflables que tiene forma de... Donut. Donut. Típico americano, un donut. Bienvenidos a PortAventura. Kondu, ¿estás grabando? PortAventura. Gracias a Héctor, que es su cumpleaños, y estamos aquí celebrando, dando vueltas. ¡30 años, te he reparado, te he hecho la lluvia! ¡Dos mío! Toma. No se puede poner de pie una aquí. Mi hermano hizo un calvo. ¡Mira, mira el libro que te toca! ¡Dos de puta! ¡No me voy a mojar! ¡Mira, mira, mira! Esta entra, ¿eh? ¡Aaaaaaah! No jodas, ¿no entra agua? Foto, foto ahí, ¿eh? ¿Dónde, eh? Ahí. ¿Foto dónde? Tío, me estoy mareando, joder. ¡No, esta no, tío! Creo que voy a vomitar. ¡Ya! ¡Ya, Johnny! ¡Johnny, no! ¡Dios mío, aguanta! ¡Qué hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero esto no le haría poder hacer así y girarse más! ¡Gíralo, gíralo! ¿Espera, así? ¿Así? ¡Oh my fucking god, bitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Porque a... ¡Mierda! ¡No lo pone! ¡Aaah! ¡Qué bueno que viene! ¡Ay, nos ha hecho un pump shot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El tío así saltando Te mojo y flash Mierda, tira para allá que está moja por ahí Se moja el orto Hostia, mierda No, tío No, tío Serán cabrones Si funciona No me jodas Puta mierda Nada, nada Me he protegido Tengo el orto mojado Mira las gafas Hostia Hola, Johnny Que puta, hemos ido hacia el chorro, tío A ver, ¿eso? Hola Qué cabrón Ya la han parado, la han puesto por ti Puede Ya la han puesto tarde Ya hemos sacado Ha sido toda una experiencia Joder Casi se cae No se va a ver nada por el sol Pero Ha sido una experiencia religiosa Mojarnos todos un poquito el culo ¿Se ve el culo mojado? Pues sí Te mojaste el orto Te mojaste el orto Me gusta el pechote Eh, es buena Es buena, eh Esa es capricho Condu, ¿estoy grabando? Sí Sí Mi gozo en un pozo El que se murió Subió ¿Dónde estás grabando? Eso está mal, miren Ya me lo diré Ya me lo diré yo Esto de abajo sube ¿Qué hace ahora? Está bien Espero que no se me escate la cámara Joder, vea, si le escapa la cámara, ¿qué? La cámara es de cuando la caes La caes, la caes y la encontráis Buscáis Un monrol, un ser de monrol Hasta luego ¡Hasta es muerto! ¡Felicamente! ¡Hasta de monrol, un ser de monrol, un ser de monrolín! ¡C resources! ¡No! ¡Hasta de monrolín! ¡No! ¡Cuidado con la capa, cuidado! ¡Qué costillapa! ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Dos aparecidos! ¡No! ¡No hay que destruir nada! ¡Tenía que haber ido! ¡Mamá, tío, tenga miedo! ¡Se está llorando! ¡Se está llorando, tío! ¡Tenga mucha vida! ¡Ay! A ver las lágrimas. ¡Ay, joder! ¡Joder, tío! ¡Ha sido...! ¡Pues ya dale veinte euros! ¡Ay! ¡He despeinado! ¡Condo, estás llorando! ¡No me he despeinado! ¡Condo, estás llorando! ¡No me he despeinado! ¡Se ha despeinado el condo! ¿Qué haces? ¿Ville? ¡Ville! A ver si se peina, ¿eh? ¡Ville, ya podías avisar que estabas aquí! Está dejando el pelo largo, tío. Nosotros poniéndolo en el foro y míralo. Sí, sí, sí. Encima, ligando con niñas de 10 años. Se le ha ido de las manos. ¿Tenéis miedo? Sí. Es buenísimo. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Donde salen los lavados! ¡Tan lejos! ¡Ya ves! ¡Yo no me aguanto, tío! No creo que haces, tío. ¡No, tío, lo siento! ¡No me empodas! ¡No eras loco! ¡Da igual, da igual, da igual! Mierda Toma, tío, bebe Me cago en la pelota Que está caliente Muy lento, porque siempre cojo el lento Mierda, le brillan los ojos y todo El borracho Puto condo, ven aquí Mierda, hijo de puta El tío, el tío marcha atrás ¡Qué cabrón! ¡Mierda, tío! 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 El que tenga más putas es el mejor Mira amigos, vamos a pasar en torno. Hay que empezar con la coalla. ¡Derecha! ¡Derecha! Es aquí, tío. ¡Qué mareo, tío! ¡Qué mareo, tío! ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¡Qué mareo, tío! ¡Me he perdido! ¡Por aquí, por aquí! Seguid, me conozco el camino ¿Qué te voy a hacer? ¡Eres un cabrón! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! Se supone que estamos en el centro, ¿no? Siempre por la izquierda ¡Vamos siempre por la izquierda! Por la izquierda, sí ¡Hemos perdido al Héctor! ¡Héctor! ¿Dónde está? ¡Volvemos al centro otra vez! Por la izquierda, siempre por la izquierda ¡Poncerísimo! ¡Se evita ese miedo! Por la izquierda... ¡Eh! ¡Poncerísimo! ¡Esto! Por la izquierda, siempre por la izquierda Siempre por la izquierda ¡Ahhh! Siempre por la izquierda ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Crisan! ¡Están aquí! ¡Ahora no! ¿Aquí está saliendo? Eh, aquí se sale Ya está Hemos salido Aquí tenemos a Héctor Con una cara muy larga, muy serio Larga, larga la polla Que me estoy mirando, ven Llevamos media hora en la cola Mira la cola, oh chaval, yo me estoy mirando mucho Se está meando que va a reventar De hecho, si le apretas la barriga Mira, está aputado para allá, o sea que No para atrás Cabrón, ahora me veo más aún El Héctor no se ha abandonado El Héctor No, por Dios Héctor fail Justamente, ha hecho un Héctor Ya lo hemos bautizado Que me rompo el cuello Oh, sí Sí, nena El veredito El veredito Para cuando cuajas 30 años Y ya tienes que usar pañales Problemas de vejiga ¿Quién hay a tu lado, Felipe? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay en poca? ¿Quién hay? No hay nadie, hay un hueco, es empty ¿Quién pondrá un Photoshop ahí con tu cara? Tranquilo, esto ¡Esto! Nos echamos de menos Nos has abandonado por el tal peligro He salido súper mal Hola amigos Aquí estamos en el tren de la vida Somos mineros Soy minero ¡Héctor! El de azul Quédate así Que viene una buena Pero no te muevas Hola amigos Estamos en el tren de la vida ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me da! ¡No pasa nada! ¡Tengo que estar charlando amistosamente! ¡Me agaché! ¡Se ha ido a la luz! ¡No me agaché! 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 Sí, me voy a romper el pollado Y se me agaché Bueno chicos Después de huir Del diablo Voy a subirme al Zambala Pero ya he meado Bueno, como se dispara Así Mira, 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 mira ¿Qué onda? ¡Te bajaron! Toma el tigre 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 ¡Tío! ¡No me agaché! ¡No me agaché! ¡No me agaché! ¡No me agaché! ¿Qué dispara? ¡Esa mierda! ¡Esa mierda! ¡Dale, dale! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dale el motor! ¡Que se jota! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ahí hay guianas! ¡Ahí guianas! ¡Mírale! ¡Lector! 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 ¡Al culo! ¡Tengo mojado todo para que se escudra! ¡Ja, ja, ja! ¡Está enfermiando! ¡No! ¡No se mataron! ¡Oh! ¡Se ha viento la puta fuerza! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Niño! Esta atracción ¿sabes qué es? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Dale! ¡Te va a ir! ¡Es la bomba que es muy pequeña! ¡Mira el Cibasol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy enamorado de Cristian ¡Vaya fe! ¡Vámonos! Antes de que nos peguen ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma,ерт! ¡Gracias! ¡Vámonos! es un poco amarillo ¿te has visto o no? son mis capullos ¿te lo has visto? si, si, si gracias hombre pues vestido que nada, que viene por aventura si, un montón de gente está invitada vuelta, vuelta brutal, brutal no ha sigut gratis i hem celebrat l'aniversari de l'hector que feia 30 años tú y escucha, fantástico ¿qué mejor? 30 años, tío 30 años encara que, hi ha hagut un problema jo no he tingut la capacitat mental de pujar al tren de la mina m'he cagat, bueno no, més bé, m'he pixat s'ha pixat damunt hi ha hagut una perturbació molt forta damunt dels meus pantalons i hem d'anar a correr al lavabo bueno, hasta l'anyo que viene ja, ja, ja ja, 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 ja ja, ja, ja